Ahora vayamos a un estudio de mercado justamente que tiene que ver con la popularidad de esta confianza que hemos hablado de los políticos. Y realmente es preocupante porque es bien difícil realmente tener una confianza con una popularidad tan baja. La presidencia de la república tiene actualmente en noviembre del 2023 su índice y su indicador más bajo que es 11%. 84% desaprueba la presidencia de la república. Esta es la popularidad de la presidencia de la república. No es muy lejano la popularidad del presidente del consejo de ministros. Es apenas 10% en términos de popularidad. Complicado realmente. Y del ministro de economía tiene un poquito más. 14%. Y esos son a los que nosotros tenemos que tener confianza de que sus decisiones definitivamente sean acertadas. En el caso del alcalde de Lima, que además prometió que Lima iba a ser potencia mundial, empezó con una popularidad de 49%. Menos de un año ya tiene 29% de popularidad. O sea, solamente lo aprueba 29%. 64% desaprueba, según este estudio de dato, al alcalde de Lima. Entonces, esto es complicado porque finalmente esto de alguna forma genera una expectativa de optimismo o pesimismo con respecto al 2024. Y yo sí soy optimista con respecto al 2024. Tenemos las condiciones para poder crecer y debemos crecer más del 5% para reducir la pobreza. En este estudio de Datum también hay una sección sobre la economía. Y se le pregunta a la gente sobre los alimentos y los productos de primera necesidad. ¿Cómo ha sido esta evolución? En los últimos dos meses diría usted que los precios y alimentos de productos de primera necesidad han seguido subiendo o se han mantenido igual o han bajado. Y hay un 77% de personas que han dicho que han seguido subiendo. Comparado con prácticamente el año pasado es menos 11% de percepción de que definitivamente había una inflación y que los alimentos han seguido subiendo. Y eso, que es los alimentos de primera necesidad, realmente deterioran el tema de la confianza. El aliento a la inversión privada promueve el gobierno a la inversión privada, algo que se ha hablado mucho en el Cade de la semana pasada. 25% dice que sí lo promueve y lo alienta. 66% que no lo promueve y no lo alienta. Esto es un elemento importante porque creo que el gobierno, por lo menos en las declaraciones del primer ministro en el Cade y del ministro de Economía, aún cuando el ministro de Economía también retaba a los empresarios a ponerse las pilas, de alguna forma parece ser que va a haber un mayor apoyo con estos planes que el Estado está lanzando para el próximo año. ¿Cuál es el proyecto, perdón, la capacidad y el nivel de ingresos que prácticamente tiene el ciudadano con miras al 2024? Si le alcanza o no le alcanza la plata. 63% de las personas dice que no le alcanza a noviembre del 2023. Interesante este estudio de Datum, hay mucho más información sobre la crisis y esperemos realmente que las conclusiones del Cade y esperemos que estas buenas intenciones, que no nos quedemos en buenas intenciones, del gobierno junto con el empresariado podamos recuperar y recobrar la confianza, no solo del empresariado, sino sobre todo de la ciudadanía. Vámonos a un corte y regresamos aquí en su programa El Cliente. Gracias. 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 Gracias.